¿Qué es el maní del inca? Ahí va un mayor detalle. Para ello, hemos mirado el trabajo hecho por la Universidad de Estados Unidos, la Cornell, donde demuestran que estas semillas tienen un alto contenido de proteínas, 33% y aceite, 49%. Omega 3, Omega 6, Omega 9. ¿Quién mejor para explicarlo? En este caso, corrijo, es la ingeniero Fanny Orn. Había dicho licenciada, le he cambiado. Así es, muchísimas gracias por invitarnos. Nuestra empresa se llama Entre Cerros. Somos un grupo de una familia emprendedora, que actualmente estamos desarrollando muchos productos en base a semillas naturales. En este caso, hemos venido a hablar bastante de lo que es el aceite de Sacha Inchi. Lo que es el Sacha Inchi en sí. Lo que hacemos es prensarlo en frío para sacarlo de manera natural, nuestro aceite extra virgen de Sacha Inchi. Cuando nos hablamos del aceite, estamos hablando a este envase, ¿correcto? Así es, correcto. Muy bien. Todos nuestros productos vienen con un valor agregado, que es una información médica, avalada por el doctor Renan Horna, que justamente también quisiera presentar. Nos va a explicar. Pero antes de ello, ¿cuántos kilos de Sacha Inchi realmente se requiere para, por ejemplo, obtener esta cantidad de aceite? Bueno, se hablan de porcentajes. Es el 25% que se aprovecha cuando es prensado en frío, porque cuando es en calor sí se aprovecha más. Pero nosotros lo que preferimos es prensarlo en frío para que sea 100% natural. Perfecto. Bueno, hay otros productos que se derivan de Sacha Inchi, ¿no es cierto? Correcto. Vamos a... Lo que queda, que es la torta, sacamos lo que es la harina de Sacha Inchi. Esta harina contiene 60% de proteína. Es un producto que lo pueden usar los deportistas, personas que en vez de usar los productos químicos que te brindan en los gimnasios, reemplazarlo por un producto natural, que es esta harina. Es muy rico. Ahora, el Sacha Inchi natural, digamos, es lo que tiene usted acá en estos... Correcto. ¿Podemos mostrarlo? Sí, mire, nosotros hemos traído desde la semilla, ¿no? Esa es la semilla. Esta es la semilla del Sacha Inchi. Sí, como les decía, esto lo prensamos, luego sacamos lo que es la harina y posteriormente también con la misma semilla lo bañamos en miel de abeja, porque nosotros también promocionamos lo que es la miel de abeja, que viene de la región de Cajamarca. Y sacamos nuestro producto que se llama el Sacha Honey. Perdón, ¿esta miel de abeja tiene alguna particularidad? Me refiero en cuanto al saborcito. Bueno, hemos traído también para degustar, para usted mismo la prueba, es riquísima. Bueno, pero de hecho, ¿quién mejor para explicarnos? Es un pormenor, y ya el especialista, en este caso el médico, ¿no? Correcto. El doctor Renan Horn. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias. Cuéntanos usted qué es el, digamos, el más seguramente minucioso para poder determinar las bondades que tienen estos productos. Bueno, en realidad con la miel de abeja que usted está diciendo, es muy importante la alimentación en las abejas, ¿no? Para que sea posible que realmente podamos sacar una miel, así con todas sus propiedades, que sea, porque es el único alimento que en realidad no se corrompe. No puede estar años, siglos, ¿no? Como se encontró también en la tumba de Tutankamón, después de muchos siglos, la miel de abeja estaba todavía en su estado natural. Y eso es lo que queremos conseguir. ¿Miel de abeja con Sacha Inchi? Ah, ese ya es el valor agregado que le estamos poniendo, justamente para incrementar un poco las calorías, porque como usted sabe, la cultura actual es la rapidez, el fast food, ¿no es cierto? Pero en lugar de irse a comprar algún alimento o algún medicamento, perdón, este, un alimento envasado, lo de los actuales, pues mejor es hacer un producto natural, de tal manera cambiar la lonchera, por ejemplo, de los niños. Ahora, ¿cuánto se potencia esto? Omega 3, omega 6, omega 9, lo que contiene el Sacha Inchi, ¿correcto? Claro. ¿A eso le sumamos la miel de abeja? Claro, ese caraclín va por su lado. Ajá. El lado de los omegas son aminoácidos, quiero decir esto, ácidos grasos, ¿no? Ácidos grasos que son, quiero decir, totalmente esenciales para el organismo, ¿no? Entonces, eso es grasa, y lo otro es carbohidrato. Carbohidrato. Entonces, la grasa natural es la que va a alimentar a las neuronas, fundamentalmente, y lo otro al resto del cuerpo, para darle la energía necesaria para el deportista, etcétera. Ahora, esta asociatividad, no lo estoy viendo del lado familiar, sino del lado empresarial y tecnológico, entre la salud, entre la ciencia de la salud y la ingeniería industrial, digamos, ¿es fácil entendernos? ¿Y llegar a tener los productos como los tenemos aquí en mesa? Claro que sí. En realidad, como persona joven y también que tengo un estilo, como todos ahora, ¿no? Un estilo de vida súper apurado, estresado. Esto es un must, por así decirlo, ¿no? Es que de todas maneras tenemos que consumir comida saludable y rápida. Es por eso que ahora también en la expo alimentaria hemos sacado un nuevo producto que está todavía en proyecto, pero se llama el Kino Fast. ¿Qué es un Kino Fast? Es un mix de verduras deshidratadas, fáciles de preparar, para el ama de casa que quiera nutrir a su familia de manera rápida y no tenga tiempo para pelar la papa, cortarla, llorar con la cebolla, pelar la zanahoria, y tienes un producto súper rápido y que pueda darle proteínas y... Correcto. Eso está en proyecto. Eso está en proyecto. Pero lo que nos has traído, lo que el televidente puede decir, yo quiero comunicarme con la empresa Entre Cerros, que ya la vez pasada lo comentamos, el porqué de Entre Cerros, que es un trabajo en la región, ¿no es cierto? ¿Qué productos puedo encontrar llamando a Entre Cerros? Perfecto. Adicionalmente, también quería comentar que estamos, como un tema de previsión social, lanzando una convocatoria para todas las personas que quieran mejorar su salud. Vamos a brindar un ciclo de conferencias gratuitas que empieza este día sábado, a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 1, vamos a informar sobre una cultura de salud. Nuestro ciclo de conferencias se va a llamar Cultura de Salud. ¿Dónde? En Girón, General Varela, 1500 Breña. Bueno, para los que quieran inscribirse, los teléfonos son 592-0402 o escríbanos también alodoctor-entrecerros.com.pe. Y contesta al doctor Renan Horna. ¿Ah? Sí, ahí vamos a estar. ¿No es cierto? Para absolver todas las preguntas que se han. Porque de eso se trata, se trata de, digamos, de darle una orientación profesional en cuanto a la salud, pero se trata de proveer el producto. Exacto. Que requiere para una buena salud. Pero yo soy intrigado, ¿qué son estos sobrecitos que veo ahí? Por favor. Claro que sí, estos son los snacks saludables que actualmente se van a encontrar en las tiendas, unas tiendas expendedoras de productos. Vas a poder adquirir los productos con monedas, ¿no? En la máquina ahí tienes la información de cada producto, información nutricional, y metes las monedas y sale el producto. Esto se llama una máquina expendedora. La empresa que lo está promocionando es Perú Vending. Y a través de sierras portadoras vamos a colocar en diferentes puntos de la ciudad para que puedas adquirir, como por ejemplo, el Sacha Cheese, que es el Sacha Inchi bañado en queso guda. El Sacha Honey, que justamente es el Sacha Inchi bañado en miel de abeja. Adicionalmente, también hemos sacado nuestra línea de snacks, que es el agua y manto deshidratado, cubierto en chocolate, en chocolate bitter, 70% cacao, y el agua y manto deshidratado de manera natural, sin ningún aditivo. Todo es productos naturales, orgánicos y saludables. Interesante. Conversamos con la ingeniera Fanny Orna el 14 de abril del año 2014, o sea, hace pocos meses. Y yo debo felicitar el avance. Yo recuerdo que en ese momento me comentaban el retorno de participar en Panamá, en una presentación de productos. Me traen unas poquitas cosas. Hoy me traen varios productos con valor agregado y acompañado de un profesional de la salud. Y a mí me hablan de ser exportador, a mí me hablan del expendio rápido para quienes quieren comprar el producto. De verdad, amigos televidentes, eso es lo que nos corresponde a los peruanos, ser emprendedores con valor. Los felicito, Fanny, los felicito, doctor. ¿Algo más que tenga para ir terminando? ¿Una reflexión, quizás, para la salud? Bueno, que lo principal en la persona realmente es tener en consideración que el ser humano es producto de los tres alimentos. El alimento comida, el alimento oxígeno, el alimento pensamiento. Y todo esto lo vamos a desarrollar en nuestro ciclo de cultura y salud. Cultura y salud, aló, doctor, y conteste el doctor Orna. ¿Ah? Ya lo sabe. Bien. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, amables televidentes. Recuerden que el mejor doctor es la salud, o sea, la alimentación, el reposo y la alegría. Póngale esos médicos al costado. El doctor nos ha traído alegría esta mañana y nos ha dicho que hay que alimentarnos sano. Bien, vamos a la radio, Radio La Luz, 10.80M. Esta mañana conversaremos con el congresista Ángel Neira. Hemos visto ahí algunas declaraciones un poco fuertes referido al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y los agregados comerciales. Conmigo será hasta mañana. Nos encontramos mañana a las 7, aquí, en la señal del canal 49 La Luz. ¡Chau! ¡Chau!